Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. Tesla Inc. está iniciando su novena llamada a revisión de vehículos en Estados Unidos en aproximadamente tres meses, una racha de correcciones relacionadas con seguridad que ha coincidido con el hecho de que los reguladores han sometido al fabricante de automóviles a mayor escrutinio. El Banco de Inglaterra impuso subidas consecutivas de los tipos de interés por primera vez desde 2004 e inició el proceso de endurecimiento cuantitativo. El dólar encontró algo de equilibrio, frenando la caída de la semana, ya que el desplome de los valores tecnológicos y de las redes sociales hizo que se perdiera el apetito por las divisas de mayor riesgo y mientras los operadores esperaban las reuniones de los bancos centrales en Gran Bretaña y Europa. El dólar yen ha ganado 0,4% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de comprar, que coincide con nuestro análisis técnico general. El bitcóin cayó 0,6% frente al dólar en la última sesión de transacciones. Las estocásticas están dando una señal de comprar, que va en contra de nuestro análisis técnico general. El par oro dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El MAC está dando una señal de vender. El par petróleo dólar explotó 2,8% en la última sesión. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobrecompra. Las órdenes de fábrica de Alemania se publicarán a las 7 GMT, las ganancias promedio por hora de Estados Unidos a las 13.30 GMT y las posiciones netas CFTC-GPY-NC de Japón a las 20.30 GMT. Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publicarán a las 13.30 GMT, el PMI de la Construcción Market del Reino Unido a las 9.30 GMT y las posiciones netas CFTC-GPY-NC del Reino Unido a las 20.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.